Ch600 ... ... ... ... ... ... ... Mami, 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 escúchame mami, mami, escúchame mami, mami, mi corazón, los palabras de mi corazón, corazón, corazón. Tú lo ves, tú lo ves, no mami, mami, tú sé, mami, mami, tú no eres mi alma. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!